Bienvenidos a un nuevo video de como se divierte Luis Sandoval Hoy les vamos a mostrar con que nos divertimos en la cuarentena Vamos a hacer un unboxing de nuestro Nintendo Y mi hermano Sebas me va a ayudar Lo que vamos a hacer es Ups Vamos a hacer el unboxing de nuestro Nintendo, Sebas Poner los huevos aquí Y nuestro case Y así lo tomo y abrolo Por aquí, así Y saca tu Nintendo El mío es azul y rojo El de mi hermano es gris De mariport Aquí tenemos el Nintendo Y aquí tenemos el control Muestrales el tuyo, Sebas Aquí están mis controles Ya va que no voy a acertar Ay, que calidad suena Ya va que no estoy tratando de ponerlo Vamos a poner esto al lado Ok Miren Y es así Aquí lo planteamos Aquí lo planteamos Trae su Trae su cargador Y un cargador Y un cargador de HDMI Para conectar los televisores Trae el DAC Trae esta bombita Y trae Y trae Estas bombitas Y trae estas bombitas Entonces Vamos a guardar esto Y tiene este control En donde puedes poner Tu joy plan Para jugar en el televisor Para jugar en el editor Vamos a guardarla en tu cajita Que está ahí en calidad La caja Ponemos la caja al lado Vamos a ayudarte Y vamos a jugar Ok Miren que salió Ok Ok Estos son mis juegos Nosotros ya los teníamos Estos son mis juegos Pero Mario Odyssey no Los compartimos Tenemos Mario Odyssey Mario Odyssey Tenemos también Los increíbles Y tenemos Luigi Mansion 3 Es que es el mío Los juegos son extraños Porque si tú lo haces así Tienen un sabor amargo Sí Eso es para Para los niños Para que a los niños chiquitos No se los metan en la boca ¿Quieres probarlo hace dos? Sí Sí Jajaja Jajaja Que es el regalo No me lo meto Ups Se cayó Y esto no me ha gustado Yo voy a dormir No me lo he hecho No le gustó Este está bien Bien olible Sí Para lo viendo ¿En serio? Sí Tu nunca se lo sabes No Yo tengo el Pro Controller Este que es Black Y Red Y Blanco y rojo Calidad Tiene unos botones aquí atrás Y aquí Y este no es el Pro Controller Que es así Que también tiene este Es de batería De Nintendo Pues ahí pueden ver Y También tenemos Estos case Que es lo que haces El mío tiene Este celda En el caso es igualito Lo que haces Y aquí metes Tus juegos Chiquitos Sí Tienes para meter Una Mación 3 Una carta Micro SD Y mayor Oris Aquí Como esta chiquitita Aquí te trae Otro cartuchito Chiquitito En donde Puedes meter En total Ocho juegos Si Sacas Porque te traen Dos de estas Bromitas Entonces Lo que haces Es meter Tus Tarjeticas Ahí Y ya Ahí se quedan Entonces Lo que Lo sacas Y si quieres Meter Las tarjetas Micro SD Lo que Hacen Es abrir Aquí Y aquí Abajo Hay un Paseo Y te muestra Como lo tienes Que meter Y solo Ahí se va Y entonces La consola Se va a Reiniciar Y entonces Así es Por dentro Metes Tus juegos Ahí Y también El mío Se puede utilizar Como Y el mío Se puede utilizar Como un Standard Y el de mi hermano Es así Tiene un bolsito Y entonces El de mi hermano Es rojo Pero trae Lo mismo Entonces Entonces El del Es Mario Odyssey Y entonces Con el que Jugamos Si, no traten de hacerle así duro porque se le va a romper una parte, aquí tiene un botón y lo que hace solo es así. Y el circulito lo sacas arriba. Lo presionas y lo sacas para arriba. Y puedes ir por el hueco a otra persona. Puedes jugar entre dos personas, se puede utilizar así. Con tu primo. O tu familia. Con tu familia y con tu hermano. Y así, y puedes jugar así. También así, tú solo así. Se puede utilizar Mario Odyssey, así. O jugar con todo el Nintendo. Pues así, miren, es inmostrable. Mira, puedes ponerle con todo ese para el televisor, lo pones aquí con la pantalla y pones ver. Por decir, ustedes estén jugando en el televisor y lo que hacen es así. Vienen así con su Nintendo, Switch y lo que hacen es hacer, vienen, van a jugar en el televisor. Hacen así y se van a jugar. Mario Odyssey, Mario Odyssey, Mario Odyssey, Mario Odyssey y todo el huevo que tú tienes. Nosotros solo tenemos tres. Pero... No tenemos los mismos casi los huevos. Esto se puede quitar aquí. Miren, ahí es en donde se conectan todos sus tablas. Y también hay un sonido de suerte. ¿Y eso? Hay un sonido de suerte que es así. Y tiene el logo de Nintendo. Ahí no sé si lo pueden ver. Creo que no, pero... Ahí tiene... Mira, ahí tiene el logo de Nintendo Switch. La calidad de este Pro Controller es que tiene una X así. Miren la diferencia de aquí. Y aquí, una Switch, no tiene, son puros botones. Y entonces, cuando tú quieres cambiar estos botones, por decir, yo solo voy a presionar este que está aquí. Y voy a poner, si quiero, quiero este. No, lo que voy a hacer es presionarlo aquí hasta que aquí, mira. Aquí arriba se va a poner como a parpadear. Solo lo tienen que prender, presionarlo, y voy a empezar a parpadear. Lo que yo voy a hacer es conectarlo a mi Nintendo. Solo lo vas a secar aquí, te vas a buscar aquí, y vas a buscar sincronizar nuevos controles. Lo que voy a hacer es aquí, cambiamos de seguridad, y lo que voy a hacer es presionar aquí hasta que se prenda. Voy a presionar L y R a la misma vez hasta que me aparezca aquí en el Nintendo. Si no, ponen V atrás y van a sincronizar nuevos controles, y van a poner otros modos de sincronación, y lo vamos a presionarlo. Lo que dice aquí. Voy a armar. Voy a poner aquí. Y ya se sincronizó nuestro controles. Entonces ya lo... Lo que haces es presionar aquí, este botoncito. Y se... Ajá. Y esta lucecita que queda en el, se va a prender. Entonces yo quiero este botón por encima. Y entonces se va a quedar parpadeando más rápido, y vas a presionar en donde lo quieres. Yo lo quiero aquí. Y ya, y se apaga. Y esta listo. Entonces si yo quiero, lo que hago es moverme con esto así. Y entonces... Y entonces... Vamos a ver. Y... Gente... Los juegos... Ups... Los juegos se meten por aquí. Aquí se ponen... Aquí tienen la ventilación. Aquí tienen para los audífonos. El volumen. Y para apagar. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Entonces... Yo voy a jugar Mario Odyssey. Entonces, mira, yo voy a jugar Mario Odyssey, así es como pueden jugar Mario Odyssey. Yo voy a jugar con Night. A mi hermano le encanta jugar con Night. Mira, así se apagó el controller. Pueden jugar con el Pro Controller. ¡Mario Odyssey! Así se apagó el Pro Controller. Así se apagó. Cali, te pongo, no me gusta. Me gusta mucho este juego. Tenía tiempo sin llevarlo. Mira, se hace por Night. ¿Esa es la nueva edición de Fon Night? Sí, pues. Hay una de Fon Night de Navidad. Y así se apagó. Y así se apagó. Gracias por venir a ver este video. Dale like y suscríbete. Mucho. Mucho. Y suscríbete. Gracias.